Cuando se quiere, de veras, cómo te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere, de veras, cómo te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir. Yours till the stars lose their glory. Yours till the birds fail to sing. Yours to the end of life's story. This pledge to you, dear. I bring yours in the gray of December. Here or on far distant shores. I've never loved anyone the way I love you. How could I, when I was born to be, just yours? Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir.